Primero hay que ir hasta el hueso. Y voy a dar una opinión sobre la cual no me corresponde decidir. Que la persona que tiene este caso, que lo siga hasta el final. Y a la cual se le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más. O sea, toda la que se pida hay que hacerlo, porque no puede quedar la duda. No puede quedar la duda si se cambió un fiscal o no se cambió un fiscal. No, agarro ese fiscal, está haciendo un trabajo, me imagino que a conciencia, quiero creer a conciencia, como hacen la gran mayoría de los fiscales, hay que darle toda la información y que termine el caso y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja. Estamos tranquilos con lo que nosotros hicimos. Una vez más, me puedo equivocar, capaz que más de una vez, ojalá que no por el bien de Uruguay. Ahora, hacer las cosas mal fuera de la ley, no. Entonces, me parece que en este tema, como en todos, en todos, hay que ir hasta el hueso. ¿En qué sentido ir hasta el hueso? ¿Se va a prestar colaboración? Es la que se está prestando. De hecho, están citando en calidad de testigo al secretario y al prosecretario de Presidencia. ¿Cómo ve esto? ¿Qué pueden aportar ellos? Es decir, en relación a... No sé, la fiscal entenderá cuáles son las preguntas que le tiene que hacer. Nosotros no tenemos nada para escondar. Para usted, es muy importante que la fiscal Fosati, hablando claramente de la que estaba haciendo referencia, usted, siga adelante con la investigación. Es una opinión personal, no me corresponde a mí, eso le corresponde al fiscal de corte, quién va a quedar. A mí me parece que si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine. Si es la que tiene todos los elementos, si sabe dónde va. Supuestamente sabe dónde va. Y además, otra cosa, la suspicacia, ¿cuál es? La cambiaron. ¿Por qué la cambiaron? Que empezó, que siga, que termine, los que tengan que ir presos, que vayan presos, y los que sean declarados inocentes, que sean declarados inocentes. De eso se trata. Gracias.